No os lo voy a explicar con palabras Lo voy a explicar Con reacciones Fue nervioso y todo Pero mira eso Mira eso Mírala Un poco menos calidad Pues bastante bien Y si Vienen los step readers No se si esto es Verdad o mentira En principio Según ha dicho Papu Soul Dex Tema de De los fondos Y demás Tienen pinta de ser De ser del propio juego De hecho el diseño artístico De los personajes Son del propio juego Vale Encima las poses No es que hayan salido De Que hayan salido De un fanart O sea Tienen pinta de estar Bien diseñados Entonces Asking Nat Clevar Vale Si No Tienen pinta de Es que Es que tienen Mucha pinta Yo lo siento Esto Esto parece que está Más confirmado Bien En principio Final de mes Puede que Cosas del manga Asking Nat Clevar Candice Y ¡Ay! ¡Bambieta! Maravilloso Se filtró hace un tiempo Hace un tiempo De hecho Voy a irme un poco Para atrás de Twitter Porque Está por aquí Se filtró que Estos personajes Bueno Salen por aquí Vale Están ahí arriba Tienen Actores de doblaje Vale Les han Incluido estos actores De doblaje Asking Nat Clevar No os puedo poner Ejemplo de quién es Porque no lo sé La señorita Candice Tiene la voz De Puck De Red Zero Del gato este Maligno Y Bambieta Sinceramente Creo que Tampoco sé Identificar muy bien La voz Tampoco es que tenga Unos actores de doblaje Muy 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 tocho Y hoy De hecho hace 5 horas Son unas 2 de la mañana A las Hace Hace unas pocas horas A las 9 o si Se han filtrado esto de aquí En principio No he podido resaltar La información Pero Pues Vais que Puede que Final de mes Os mantendré informados Es que Tengo aquí la botella Os mantendré informados En principio Deberían salir las cosas Para el día 27 Podría decir No hay ningún Directo de KeyLab programado Directo de KeyLab programado Que yo sé Un momentito Aquí No No hay ningún Directo programado Si hay algún Directo Pues ya sabéis Lo avisaré Por Twitter Y demás Y haré un vídeo Al respecto Pero en principio 1 Si hay algún No hay ningún Niño Niño Gracias.